Saludos amigos, aquí su medio servidor Carlos de parte de API Indie Media. Tengo el placer de estar aquí con un gran cantante, compositor celebrado por tantos éxitos en su carrera, amigos. Aquí con nadie más y nada menos, Nicolás Tobar, amigos. Mi nombre es Nicolás Tobar, voy a estar en Expo Compositores el próximo 26 de octubre aquí en la ciudad de Anaheim, en Los Ángeles. Bueno, mi siguiente pregunta es, ¿cuándo decidió, me imagino que desde muy pequeño, llegar a ser compositor y cantante? ¿Qué fue que lo inspiró y más aparte de todas sus creaciones, compartirlos con otros artistas? Pues, me dedico a la composición prácticamente desde niño. Comencé haciendo mis primeras canciones para mi grupo de rock y también inspirado en canciones baladas del radio, de José José, de Nino Bravo, que era mi ídolo. Después ya me he metido con el rock, con Freddie Mercury, que es mi ídolo también ya como cantante más adulto. Y, bueno, ya profesionalmente haciéndolo, dedicándome a esto desde que empecé a trabajar con Emilio Estefan en el año 98, 99. Y ha sido pues una experiencia maravillosa el lograr uno como que perpetuar sus ideas en las voces de otros. Y también me encanta cantar mis canciones, pero el componer tiene una magia muy especial también cuando lo haces con otras personas. Por eso la Expo Compositores nos da una oportunidad grandísima, tanto a los compositores que estamos consagrados, como aquellos que están empezando, de hacer ese networking natural, pero esta vez comenzando en persona este día. Por eso quiero invitar a todas las personas que sueñan con profesionalizar este bello oficio, este bello arte, para que se escriban a través de Ticketon y logren hacer parte de este evento increíble que se va a hacer en el Grand Theater de Anaheim desde las 9 y media de la mañana, donde va a cerrar grandes artistas como Bronco, como el Daza. Yo vivo en Miami y llegué ayer y estoy metido de cabeza promocionando este gran evento porque ¿qué pasa? Se le va a construir el hogar del compositor, va a ser un lugar especial que les va a dar condiciones muy favorables que realmente no existen. Muchos autores mueren en la clandestinidad, en el olvido, sin saber cómo se registra una canción, sin saber cómo se puede acceder a esos derechos inherentes al autor como tal. Entonces aquí vamos a tener la posibilidad, no solamente de hacer un networking maravilloso, conociendo cómo se compone, conociendo cómo se hace y se estructura una buena canción, un hit, sino que también vamos a tener la posibilidad de con estos fondos que se reúnan ayudar a este hogar del compositor donde se le va a dar asesoría legal, también en la parte migratoria, se le va a ayudar en todo sentido y va a ser una piedra angular de este oficio tan bonito y también a través de esta fundación tan increíble que agrupa a más de 18 mil compositores. Siento que esta es una profesión muy envidiosa en cierta forma y también muy dura. Muchos pican piedra tratando de salir adelante. ¿Qué le quiere decir a los que apenas están empezando y quieren ser cantantes, quieren ser artistas? Bueno, esta es una carrera como todas las otras que te vuelves un profesional mientras más lo hagas. Entonces, si te compones, compón todos los días, haz canciones lo más seguido que puedas, en tu celular, con un cuaderno, en tu computadora, cántalas, ponle música, únete con gente que componga, de la cual aprendas y vuélvelo un oficio. La única forma de profesionalizar algo y llegar a la excelencia es haciéndolo mucho. Y yo es una de las cosas que siempre le digo a la gente, lee, llénate de bagaje cultural para que no solamente compongas urbano con diez palabras, que eso es un arte también. Vuelvete bueno creando universos. Y tú lo sientes cuando tú compones con una persona que de repente no es por dármela de que sé más, sino que lo he profesionalizado tanto que mientras alguien está pensando así, yo ya llevo dos páginas. O sea, abro dos grifos gigantes. Mi siguiente pregunta, de tantas canciones que han compuesto, y hay canciones que han pegado, que han durado todos estos años, se han inspirado muchos artistas, componer sus propias canciones. Más aparte, hay artistas realmente que no tienen ni la menor idea y cometen plagio y se roban ideas. Claro, claro, sí. Y obviamente se meten en problemas. Y pues todo el mundo quiere ser relevante en este mundo. ¿Qué es lo que le quiere decir a esos artistas, tanto como usted que es un compositor y ha tenido muchos éxitos en diferentes géneros? ¿Qué es lo que le quiere decir a los artistas que quieren sobresalir estos obstáculos a llegar al estrellato que sea relevante en lo que es la música? Pues mira, una de las cosas que está pues amparada dentro de la ética de trabajo es tratar de no copiar. Es imposible no tener influencias. Y de hecho, muchos autores, y cuando hace uno una reunión, mira, vamos a componer en esta tendencia. Entonces uno ve un poquito, ¿sí me entiendes? Vamos a hacer algo nodal. Ve uno a nodal, la gente que está más o menos con esa onda, para tal vez no hacer algo que vaya por ahí, pero que sí tenga un poquito de ese sabor y tenga los elementos, el tipo de lenguaje y el tipo como de fórmula que podría funcionar ahí. Pero una de las cosas que aprendí con Emilio Estefan durante tantos años trabajando es que antes de tú llega Céline Dion, llega Fulano, llega Carlos Vives, vamos a componer para ellos y cuando nos desprendimos de esos esquemas, empezamos a hacer canciones que nos encantaran a nosotros sin que fueran a la medida para nadie. Ahí fue donde empezamos a colocar más canciones y nos volvimos la mafia de Miami, que todo el mundo nos odiaba porque llevábamos siempre los premios y todo, pero era eso. Encontramos una libertad y eso fue hace más o menos como 15 años. Y ahora estamos encontrando nuevamente eso, haciendo canciones muy locas que los artistas las hacen suyas. Muy bien. ¿Dónde lo podemos encontrar en las redes sociales? Mis redes sociales son Nicolás Tobar en Instagram, en Facebook tienes Nicolás Tobar, productor musical y Nicolás Tobar solo, en Twitter, que ni lo miro, que ya no se llama ni Twitter, se llama ex Nico Tobar, y TikTok no tengo. Bueno, antes que terminemos todo esto, nos puede tocar una canción, una de sus, este, con... Ay, pero necesito la telaraña del hombre araña. A ver dónde está la telaraña del hombre araña. Va a tocar corta, corta. Bueno, tal vez esta canción es la última que hice de Paragloria Estefan, que ganamos el Grammy el año pasado, fue el sencillo del álbum Brasil 305, que llevaba como título, y es un homenaje a la música de las baianas, que son las mujeres que perpetúan en Bahía la tradición de la samba en el Brasil. Fue el sencillo de este álbum, voy a cantarles un pedacito del coro, dice... Cuando hay amor, todo puedes alcanzar, lo difícil se hace simple y lo más simple es especial. Cuando hay amor, lo imposible es habitual, hay un brillo en tu mirada que no puedes arrancar. Cuando hay amor, no ves el suelo, ves el cielo, y cada estrella y el corazón te guiarán. La, 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 la... Muy bien, muy bien. Bravo. Gracias. Alentazo, maestro. Ahora, para terminar todo eso, ¿puede ser un saludo para API Media? Hola, amigos, les saludo a Nicolás Tobar. Quiero mandar un saludo muy especial para API Media. Muy bien. Gracias, señor. Con mucho gusto. Gracias. Con mucho gusto.